Buenas noches. Es un privilegio tener a 1.200 personas embarcadas durante 6 minutos 40 para escuchar un mensaje difícil. Porque yo vengo a decirles que ustedes son los responsables del cambio climático, la extinción de las especies, el hambre en el mundo, la falta de equidad. No son las Naciones Unidas ni ningún organismo abstracto de ese tipo. Tengo 20 años en Shell. Es un tema del uso de la energía y de los recursos en general que me apasiona. Y pensarán que es cínica, pero la verdad que no, que me preocupa moralmente. Y sí he visto mucho cenismo, por un lado los que dicen ni una gota más de petróleo, por el otro los que dicen el sistema es muy difícil de cambiar. Pero la respuesta sencilla es que no hay respuestas sencillas. Hay millones de personas que tienen que acceder a los recursos para suplir sus necesidades básicas, pero a la vez hay que manejar un impacto ambiental que cada vez es más intenso. Y la energía no es la única necesidad. Las necesidades humanas compiten por los mismos recursos. Tenemos el ejemplo de la deforestación en el Amazonas, donde se consiguen grandes extensiones cultivables que pueden ser tanto para alimentos como para biocombustibles. Lo mismo pasa con el agua. Este es un ejemplo de un dique, Baguilar, en India, donde se genera electricidad, pero el río sobre el cual está construido llega hasta Pakistán. Hay enormes tensiones geopolíticas alrededor de la percepción de escasez de un recurso tan vital. Desde el 1800, Maltús empezó postulando que iba a venir una catástrofe porque la población crece mucho más rápido que la capacidad de aumentar la producción de alimentos. Desde ese entonces, muchos economistas retoman este tipo de teoría, pero es como el cuento del lobo porque la catástrofe no se produce. En realidad, el hombre siempre encuentra la vuelta tecnológica para balancear la oferta y la demanda. Pero pensémoslo, es absurdo pensar que un sistema finito puede permitir un crecimiento sin límites. En realidad es cuestión de tiempo. Y aquí, a pesar de la hora, les pido un esfuerzo matemático para retomar y aclarar el concepto del crecimiento exponencial. Es contraintuitivo, pero es muy contundente. La población se duplica cada 45 años. Desde la eternidad hasta ahora, llegamos a tener 7.000 millones de habitantes. Desde la eternidad hasta ahora. En los próximos 45 años vamos a volver a sumar 7.000 millones. Y lo vemos como los vasos, cuando teníamos una gotita, en 45 años teníamos dos ni nos dimos cuenta. Pero cuando teníamos el vaso por la mitad, en 45 años lo tenemos lleno. Así que, a ponerse las pilas. Es un tema muy serio. Pero hasta acá las pálidas, la buena noticia es que Uruguay es diferente. Es un lugar despoblado. Para mí la mejor metáfora de esto es la Rambla, donde todos tenemos un acceso irrestricto a la naturaleza. Lo podemos disfrutar en paz, con toda nuestra diversidad, gracias a la holgura. Pero no pensemos que esto es algo que si no lo atesoramos y lo protegemos, va a seguir así. Creo que el cambio climático y la contaminación nos va a alcanzar. Eso es inevitable. Estamos en un momento de encrucijada para el país, donde después de varias décadas de estancamiento económico, el país se está despegando. Y tenemos que pensar qué tipo de país queremos. Tenemos la oportunidad de encontrar petróleo en nuestra plataforma offshore, que es algo muy probable que suceda. Y yo les puedo asegurar que eso va a multiplicar, tiene un efecto económico multiplicador muy fuerte, de disparar consumo, requerimientos de infraestructura, etc. Entonces, haría falta una mafalda para preguntarse, para cuestionarse esas frases que repetimos un poco sin cuestionarnos, sin pensar que somos pocos, que somos muy mayores, hay pocos niños, la demografía es un problema. Yo creo que es exactamente lo opuesto. También hace más de un siglo, Guedes, un ecologista escocés, dijo, piensa globalmente, actúa localmente. Bueno, pues, si el problema global es la escasez de recursos y el hacinamiento, nosotros estamos fenómenos. Entonces, creo que tenemos que pensar en esos términos. Está bien que lo que haga o deje de hacer Uruguay no va a salvar el planeta, pero la emisión de un uruguayo cuenta igual que la emisión de un chino. Y se trata más bien de buscar una ventaja competitiva. Navegamos aguas mucho menos turbulenta que otras zonas. Acá no se habla de seguridad alimentaria, no se habla de la necesidad de generar empleo para grandes cantidades de jóvenes. Solo como un ejercicio de imaginación cuando pensamos en explorar paradigmas sin prejuicio. Nos gustaría parecernos a California, un lugar donde la gente va, aunque pague muchos más impuestos, porque hay una gran calidad de vida basada en la naturaleza, una cultura, apetito por la transgresión, innovación. Bueno, ¿dónde juega tu responsabilidad en todo esto? Yo pienso que replanteándose un paradigma, mucho empieza en la cabeza. Lo que creo y pienso lo digo y lo que digo lo hago. ¿Qué es la garracha arruga? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no pensamos cada uno, exploramos cuáles son los valores que tenemos que profundizar, que tenemos que capitalizar como uruguayos? Uno de ellos, creo que sin duda, es el respeto por las instituciones. No siempre es agradable o cómodo cumplir con nuestros deberes ciudadanos, pero por ahí empieza mucho del progreso, de la prosperidad. Muchas de las decisiones que tomamos todos los días son esas que hacen las diferencias y esas no las administra ni las gobierna ningún otro ente más que nosotros mismos. Y si hablamos de decisiones que tomamos, personales, trascendentes, ¿cuál es más trascendente tal vez que la de pensar qué tipo de familia quiero? Y eso no abarca solamente el planteo de cuántos hijos quiero tener, sino cómo los voy a educar, cómo voy a proveer para su desarrollo. En este momento les pido a todos los que están en edad reproductiva que piensen en el crecimiento exponencial. Y después tenemos la otra gama de gente, que somos los maduros, por supuesto un país con un perfil demográfico como el nuestro, tiene que aumentar su productividad. Eso quiere decir que si tengo 70 años y trabajo, eso es una bendición, no es un problema, es lo que me mantiene vivo, es una aventura de seguir explorando, de seguir aprendiendo. Creo que si somos pocos y maduros podemos legar un Uruguay mejor para las futuras generaciones. Gracias.